Muchísimas gracias por la preferencia y sigue disfrutando de los mejores videos tutoriales y de entretenimiento Solamente aquí, acompáñanos Hola que tal amigos, bien en esta oportunidad les traigo un excelente programa de reproductor de audio Me estoy refiriendo a la IMP 4.5 Este programa es muy bueno porque reproduce los audios, te da la opción de ecualizar, todo ello Entonces yo en lo personal lo utilizo bastante porque puedo seleccionar varias canciones Bien, como siempre esto lo dejare en la descripción del video y le damos en extraer aquí Una vez extraído, abrimos la carpeta y le damos en ejecutar el setup Le damos en ejecutar con administrador Seleccionamos el idioma en este caso español y le damos ok Le damos en siguiente Acepta los términos y condiciones Y le doy en siguiente Bueno aquí tenemos la versión portable y la versión normal O sea una versión instalable y una versión que nos instala Yo en lo personal lo dejo así Bien, aquí quitamos check en el segundo cuadro Y en el último cuadro también le quitamos el check Como está aquí Y le damos en instalar Bien, eso llevará unos minutos así que hay que esperar un poquito Y bien, eso es todo prácticamente Se abrirá esa ventana, seleccionamos el IMP Y lo establecemos como el programa determinado de reproducción de audio Le damos ahí en establecer el programa como predeterminado Y le damos en aceptar Tal y como está ahí, vamos a cerrar esta ventana Le damos en aceptar Una vez dado en aceptar Ejecutar el programa y las canciones de una manera sencilla Fácil, rápido Donde tú podrás escualizar Poder seleccionar tus canciones El menú Darle una forma y todo ello a la interfaz Es un... prácticamente es muy bueno Muy sencillo se podría decir Y bien, conmigo será hasta la próxima Un abrazo grande Chau chau Bien, si te gustó este video No olvides dejarnos o arreglarnos tu like Dejar tus comentarios Y sobre todo suscribirte al canal Le damos aquí click Y bueno, nos va a aparecer un cuadrito así En la cual le vamos a dar check y recibir notificaciones Le damos en guardar O también nos puedes encontrar mediante las redes sociales Tal y como están ahí Suscripción directa Como está, le damos click aquí Y bueno, acá también le damos en suscribirnos Y activamos la campanita en este caso, ¿no? Lo que está ahí en el lado superior derecho Y también le damos click Y le damos aquí en guardar O también nos puedes seguir en la fanpage En el grupo cerrado Por ejemplo, acá en la fanpage Acá también le puedes dar me gusta Y compartir estos videos con tus amigos, familiares Y bueno, yo estoy subiendo videos cada semana Cualquier cosa te puedes contactar directamente conmigo, ¿no? También en el grupo cerrado Tal y como está ahí También subo los videos Y cada semanalmente también comparto Intercambiamos opiniones